Afortunadamente, tengo que decir que baja el paro en el conjunto de nuestro país, en 298.200 ciudadanos que han tenido la oportunidad de encontrar trabajo, pero que tristemente tengo que decir que Andalucía ha perdido empleo una vez más. 21.500 andaluces, desgraciadamente, se han ingresado en las listas del paro, lo que significa que la tasa de paro sigue 10 puntos por encima de la media nacional.